Hola chicas y chicas de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén súper bien, le voy a grabar un vlog, que voy a salir y le voy a grabar todo eso. Vamos. Vamos a comer ahora. Ya tiene potiguita, mi amor. Esto fue lo que yo pedí. Ya hemos comido, pero la comida no estaba tan fecha, pero aquí en el restaurante, está bueno. Muy, muchas personas que no me iban a dejar. Es un chico. Muy, muchas personas. Muy, muchas personas.